Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente hoy se viene un vídeo corto pero intenso y pues más aparte hoy vengo a revelarles un trucazo por aquí de plantas contra zombies 2 que de hecho bueno es uno de los trucos que creo que siguen sirviendo de hecho pues ayer lo estuve probando y si me funcionó y pues muchas veces ustedes me dejan en los comentarios trucos que no funcionan ya como por ejemplo poner más de una vez la misma planta con la imitadora eso ya no funciona desde hace muchísimo tiempo desde que actualizaron el juego también el del trebolador con el frijuelle tampoco funciona y pues otros trucos que me han estado dejando en los comentarios no pero en esta ocasión yo vengo a contarles uno que si funciona y que pueden comprobarlo o no sé si solamente me funciona a mí porque esto nunca he visto que me lo comente nadie a lo mejor yo lo descubrí yo lo puedo patentar este truco y el truco radica por aquí en la fiesta de piñatas no me acuerdo si ya se los había comentado una vez pero ya lo tengo comprobadísimo porque ayer lo comprobé y pues miren sería jugar aquí la fiesta de piñatas ilimitada bueno más veces de lo normal y pues cómo se consigue esto makoto bueno pues simplemente jugamos la fiesta de piñatas así normal como siempre como lo haríamos normalmente pero ahorita les explico no y bueno pues vamos a ver qué tenemos por aquí en fiesta de piñatas tenemos pues unos lanzamaíces lanzamantequillas y pues me habían dicho que la descripción de lanzamaíz decía que trabajaba en un cine no he leído la descripción de lanzamaíz por cierto pero este les creo no que por eso lanza mantequilla que porque trabajaba en un cine el lanzamaíz así que bueno pues es un kraken ahora vamos a ponerte por aquí no sé por qué lo puse ahí pero da igual a ver este viejito si quiere pasar de listo por favor no lo dejes perfecto no lo dejamos no dejamos que se pasara pues este viejito tan feo a ver aquí otra vez otro viejito de estos y bueno pues aquí estamos poniendo las plantas donde caigan eh aquí no estamos siguiendo ningún patrón ninguna lógica y pues vegetita estaría decepcionado conmigo porque tampoco está simétrico pero da igual a ver miren nos va a disparar este tipo estos tipos son lo peor estos tipos si nos desgracian la existencia a ver voy a ponerte pues por aquí para que acabes con todos estos viejitos ahí está acaba por lo menos con unos cuantos a ver por aquí necesitamos otro nutriente me encantaría ponerle un nutriente ese bonchoy para que aguante a ver si viene el super bonchoy ahí está el super bonchoy me encanta bonchoy tú destrozales destrozales la vida ahora vamos a ponerte pues por aquí adelante voy a poner otro lanzamantequilla porque en serio los lanzamantequilla son el futuro y pues aquí también me gustaría utilizar otro nutriente perfecto es que es pedirlo y tenerlo a ver crack no eso no es lo que quería hacer quería utilizar el nutriente en el bonchoy pero bueno se nos escapó el dedo se nos escapó también este zombie y parece ser que va a llegar porque tiene un balde en la cabeza y parece ser que no le da miedo usarlo o sea miren ese ese balde en la cabeza le está ayudando un montón a este bicho bicho a ver nos acaba de desgraciar dos bonchoy por el precio de uno es que hoy estamos en remate estamos en oferta este bicho si va a poder contra nosotros acaba de traernos un zombie volador y pues perdimos una podadora acabamos de perder una podadora en esta fiesta de piñatas y me siento un poquito triste a ver ahí tienen estos lanzamantequilla son super cracks de hecho estos bonchoy también son super cracks porque los creo que los puse al principio de la partida y siguen ahí eh siguen ahí plantados como los mejores o sea no pudieron los zombies contra ellos y bueno aquí radica el truco aquí aquí gente porque bueno lo que uno normalmente suele hacer cuando gana una fiesta de piñatas es reclamar su recompensa así pim pam acabamos de reclamar nuestros tomates finitivos 1500 monedas y después lo que pasa sería esto a ver les muestro a ver ahí está hemos completado la fiesta de piñatas del día de hoy y pues nos sale este anuncio que dice jugar ahora ve un anuncio para repetir el evento de hoy y ganar premios alucinantes no aquí lo más normal es que tú le des ve un anuncio para jugar no y juegues instantáneamente pues otra vez la fiesta de piñatas para ganar más premios no o sea repites la fiesta de piñatas y ganas más semillitas entonces lo que tienen que hacer sería pues o darle aquí encerrar o de hecho no 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 háganlo como yo lo hice este vemos el anuncio a ver voy a ver el anuncio a ver ya estaría ya vi el anuncio y me dice tienes una repetición gratis puedes ver un anuncio tal 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 y pues podemos continuar podemos volver a jugar la fiesta de piñatas pero no le den en donde dice continuar porque si le dan en donde dice continuar pues ya les va a saltar de nuevo la fiesta de piñatas y estarían haciendo el evento de de hoy por así decirlo no entonces le damos aquí encerrar ahí está y bueno pues al darle encerrar vamos a tener nuestra repetición ahí guardadita bueno que acaba de pasar aquí a ver a ver guardar y salir esto esto no me pasó ayer makoto tus trucos tampoco funcionan bueno pues no sé qué pasó no sé qué hice mal pero aquí tenemos esto de reanudar evento el caso es que yo creo que va a funcionar igual no sé por qué ayer si me funcionó normalmente bueno el caso es que era darle cerrar y que nos sacará pues al mundo y tener aquí la de reanudar eventos a tenerlo así tal cual no bueno después de que pasó un rato no sé una hora o algo así yo me di cuenta de que era pasando un rato o sea no solamente te abre no te funciona el truco si entras y sales luego luego del juego así que este no lo intenten así yo dejé pasar por ejemplo una hora o más tiempo ayer y entonces ya después cuando volví a abrir el juego me metí de nuevo a la fiesta de piñatas hice mi fiesta de piñatas o sea mi segundo intento pero aquí es el truco me dio otra vez otra oportunidad de ver otro anuncio para jugar una tercera fiesta de piñatas el mismo día entonces pues vi el anuncio le di cerrar otra vez y pues otra vez me fui otro rato a hacer otras cosas después volví a abrir el juego volví a hacer la fiesta de piñatas y ya hice una cuarta fiesta de piñatas en el mismo día y pues creo que así se puede hacer pues ilimitadamente o durante un día varias veces no sé si esto lo sabían pero pues me pareció algo digno de comentar en un vídeo y pues les traigo este fabuloso truco que bueno ahorita no me salió tan bien como yo esperaba hasta parece ser que estoy quedando mal pero espero que les funcione déjenme aquí abajo en los comentarios si les funciona y pues pueden jugar una tercera vez la fiesta de piñatas cuarta vez quinta vez en un mismo día así que bueno yo por ahorita voy a darle reanudar para que este vídeo no sea tan corto y voy a de una buena vez a ver mi a hacer mi segunda partida a ver guardar y salir reintentar reanudar a ver ahí está y bueno hasta me puse nervioso ahorita explicándoles esto porque no me salió como yo esperaba y a lo mejor solamente me pasó ayer por un bug o por un truco que no no sabemos qué pasó a ver este bicho como es pesado como son pesados los viejitos estos con la calavera de cristal porque desde una distancia bastante larga pueden destrozarnos o sea estos bichos hay que tenerles miedo a ver igual que este tipo con el con el mosquito los mosquitos son son pesadísimos a ver de hecho no te dejan dormir los mosquitos a ver voy a poner por aquí esta otra cosa por aquí otro endurian que se están pasando de listo los zombies y no vamos a dejarlos que hagan eso a ver por aquí ponemos otro bonchoy miren ahora creo que estamos controlando mejor la situación mejor que otras veces y pues por aquí vamos a poner otro endurian a ver acabo de escuchar un viejito de estos asquerosos que seguramente ya me esté destrozando la vida a ver miren vamos a aquí acabar con un montón de zombies como pueden ver madre mía bueno es que aquí somos los más crack en sede del lugar a ver destrozamos aquí también dime que sí perfecto inclusive al que traía balde en la cabeza tampoco nos duró nada y bueno pues ya me acabo de gastar dos nutrientes así como quien no quiere la cosa a ver este viejito va a acabar con nuestro endurian acaba de acabar no sólo con el endurian sino que también con nuestras esperanzas a ver por favor endurian ahí está perfecto te vamos a dar esto para que estés chetadísimo y a ver si puedes contra no 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 el viejito otra vez el viejito otra vez el viejito puede con todo es que en serio ese viejito quien lo quien lo quien lo viene quien lo ve a ver de todas maneras creo que ya lo hemos conseguido ya hemos pasado de nuevo a la fiesta de piñatas y entonces después de un rato que ustedes dejaron el celular pues apagado y volvieron a entrar al juego les debería de dar el premio de aquí de la fiesta de piñatas a ver ahí está lo vuelven a reclamar y pues consiguen sus semillitas y después les debería dar opción a que vean otro anuncio y entonces ven otro anuncio y juegan una tercera fiesta de piñatas ahorita no me salió porque no me salí del juego no esperé tiempo y pues ahorita cuenta como que ya hice mis dos intentos y ya está no pero debería de salirles más veces y pues espero que haya quedado claro yo sé que no me doy a entender muy bien a veces cuando explico las cosas pero déjenme aquí abajo en los comentarios si si les funcionó si les funcionó pues no sé este déjenmelo aquí para saberlo para ver si este truco sigue funcionando porque ayer mismo me funcionó me funcionó y pues yo digo que debe de seguir funcionando a ver ahí está vemos por aquí un anuncio bueno nos dan estas gemitas que necesito conseguir pues un montón pero más que nada en mi cuenta pequeña porque ahí me hacen más falta para conseguir pues más plantitas de diamantes así que bueno yo creo que eso sería todo por este vídeo ahí les he dejado el súper truco para jugar a la fiesta de piñatas más veces en un mismo día y pues ya saben si les gustó el vídeo pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao